¿Sabías que en el ballet del lago de los cisnes que presenta un personaje totalmente diferente al del cisne blanco? Así es, el cisne negro también es un personaje principal en la obra. Así que la próxima vez que veas una producción de El lago de los cisnes, presta atención al personaje del cisne negro y admira su belleza y su misterio. No te arrepentirás. ¡Feliz día del bailarín!